El ex intendente de la Araucanía, Francisco Buenchumilla, declaró que dentro de sus planes está la opción de una eventual candidatura al Senado. Para profundizar en este y otros temas, tomamos contacto justamente con Francisco Buenchumilla, quien se encuentra en los estudios de la Universidad Autónoma de Televisión de Temuco. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Claudio, ¿cómo le vas? Buenas tardes. Sí, bueno, leíamos en la presentación que dentro de sus planes eventualmente está la presentación de una candidatura al Senado. ¿Eso es parte de la verdad? ¿Está ya decidido? ¿Cuáles son los análisis que está haciendo para esa candidatura? Yo he recibido peticiones de mucha gente dentro del partido y fuera de él, de que evalúe la posibilidad de una candidatura a senador. Yo he señalado que no me cierro a esa posibilidad, pero llegará su momento después de las elecciones municipales, procesaremos esa situación y tendremos que resolverlo en su momento. Pero, la verdad, las cosas que estoy muy tranquilo como estoy y ya veremos en su momento qué es lo que pasa con esa posibilidad. Pero cuando usted evalúa una candidatura a senador, me imagino que él también evalúa cómo le puede hacer falta su manera de ver la política, su manera de ver un eventual gobierno a la actual nueva mayoría, al conglomerado de gobierno. Y sobre todo, más tarde le voy a preguntar respecto a los detalles, en el momento político que se vive y que podría proyectarlo o no a un próximo gobierno. Naturalmente que cuando uno tiene que decidir, en este caso, sobre una opción senatorial, tiene un conjunto de elementos de juicio encima de la mesa y tendrá que ponderarlos unos y otros. Pero además hay una cuestión personal en orden a que yo no me ando cortando las venas buscando una candidatura. Pero si existe la posibilidad y se dan las circunstancias, yo creo que evaluaríamos positivamente esa posibilidad. Pero cada cosa tiene su afán, su momento y ya llegará esa hora de hacer la evaluación y tomar la decisión respectiva. Sí, se lo pregunto en detalle entonces. ¿Le gustaría ser senador de la democracia cristiana con la nueva mayoría, fuera de la nueva mayoría, con un nuevo conglomerado político? Usted sabe, le estoy preguntando por las declaraciones del ex ministro Burgos, con quien usted tuvo diferencia mientras era intendente, por las declaraciones de Mariana Edwin respecto a que no es posible proyectar ese pacto también. Bueno, yo soy miembro de la democracia cristiana desde hace muchísimos años, desde cuando era un joven universitario. Formo parte del gobierno de la nueva mayoría. Es verdad que he tenido posturas críticas con la política indígena del gobierno y en otros aspectos, pero sigo siendo parte de la nueva mayoría. Una candidatura senatorial no depende solamente de uno. Si uno forma parte de un colectivo, se supone que hay instancias de conversación, de evaluación, y por lo tanto uno no anda solo por la vida. Pero yo en este minuto soy parte de la nueva mayoría, formo parte de la democracia cristiana, no obstante las muchas discrepancias que podamos tener respecto de la política sobre determinados aspectos regionales y nacionales. Sí, pero es que lo que pasa es que yo acabo de leer algunas frases que usted emitió a Radio Bio Bio, y es parte de lo que la gente podría mal entender o no comprende de los políticos en general, porque usted señala que la nueva mayoría está comprometida con la mala gestión. Entonces, ¿cómo se entiende un compromiso con la nueva mayoría en ese sentido? Mire, digamos una cosa previa. Yo soy un simple ciudadano, hoy día no tengo ningún cargo de responsabilidad. Tengo la libertad para tener un juicio respecto de cómo veo yo la acción del gobierno. Y efectivamente, el gobierno tiene un programa que ha sido muy cuestionado por mucha gente de la democracia cristiana y de la nueva mayoría. Y yo digo que en ese programa hemos tenido al menos dos problemas. Hemos tenido efectivamente un problema de gestión, tanto en los aspectos técnicos, en los aspectos políticos, la implementación, la complicidad con los parlamentarios, y eso lo sabe el país. Pero el otro problema que hemos tenido, que yo creo que en la cadena de toma de decisiones del gobierno ha habido una carencia. En alguna parte de esa cadena las decisiones no se toman. Y cuando hay mala gestión, y cuando hay indecisiones en la toma de decisiones, se genera incertidumbre. Y por lo tanto la gente tiene una mala evaluación de un gobierno que no toma las decisiones con claridad respecto hacia dónde quiere conducir ese programa de gobierno, que supuestamente el país lo votó junto con la candidatura de la actual presidenta. Sí, y a propósito de lo mismo le pregunto, ¿qué relación podría tener con esta falta de toma de decisiones las diferencias ideológicas que existen al interior del pacto? Y vuelvo a hacerle el encabezado anterior, lo que ha dicho el exministro Burgos, Mariana Elwi al respecto, y las discrepancias al interior de la democracia cristiana. ¿De qué manera entonces no se presentó el programa de gobierno tan claro como algunos hubiesen querido al interior de su propio partido? Pero mire, digamos que cuando tenemos una coalición de siete partidos, con historias distintas, con filosofías políticas diferentes, es natural que tenemos muchas diferencias. ¿Pero por qué hacemos una coalición? Hacemos una coalición porque se supone que tenemos acuerdos respecto de lo que tenemos que hacer en cuatro años concretos. Y esos acuerdos se concretan en un programa de gobierno. Ahora, cuesta entender responsablemente que después de dos años de gobierno se diga, mire, no leímos el programa, no nos dimos cuenta del programa. Entonces, eso habla muy mal de los dirigentes que estaban conduciendo los partidos al momento en que el programa se hizo. Porque si hay algo que amalgama a partidos diferentes, es un programa concreto que se le presenta al país. Ahora, yo entiendo que en la implementación del programa pueden surgir problemas de interpretación, de implementación, de gradualidad, de problemas políticos, eso yo lo entiendo. Pero lo que no se puede es decir a estas alturas del proceso, mire, yo no me di cuenta de qué se trataba el programa, nunca lo leí, nunca asumí lo que decía el programa. Eso no es responsable y eso es lo que hace que la gente se pregunte, bueno, y si estos caballeros no leyeron el programa, bueno, ¿dónde está su responsabilidad política? Entonces, es una mala excusa. Porque otra cosa es que no se quieran hacer los cambios que ese programa establece. Pero en ese caso, deberían ser muy francos y decir, mire, nosotros con estos cambios no estamos de acuerdo. No lo estuvimos ni estamos ahora. Entonces, eso clarificaría mucho más el panorama actual. Ahora, esos cambios con los que no se está de acuerdo, es una parte, ¿qué sector del Partido Demócrata que usted nos representa? Y sumado a eso, le quiero preguntar por las fuerzas que han tironeado al gobierno y que a lo mejor es parte de lo que explica esta falta de la toma de decisiones. Porque ahora tenemos al senador Navarro, a Aguiló, también señalando, que no están de acuerdo con la implementación de las reformas de la forma en que se ha hecho y que quiere que el gobierno avance. Y por otro lado, a este sector de la democracia cristiana, donde se pide que esta gradualidad de la que usted ha hablado sea parte de la estrategia de gobierno más clara. Pero mire, yo creo que aquí ha habido una tremenda confusión en la manera de ver estos temas. Mire, el programa de gobierno de la presidenta Bachale no es un programa revolucionario. Ese programa no pretende echar abajo la estantería de lo que es el sistema político, económico y social de nuestro país, de los avances que hemos tenido en los últimos 30 años. Aquí se trata de corregir ciertas cosas, en orden a que la educación, las pensiones y la salud no pueden ser mercaderías, no pueden ser bienes de consumo que se transan en el mercado para que algunos vivos se aprovechen y ganen plata con las necesidades de la gente. El programa tiene por objeto hacer una cierta corrección al modelo económico, pero sin echar abajo el sistema capitalista. Nadie ha estado en contra de las empresas. Se dice, mire, corrijamos la educación, ahora se dice, corrijamos las pensiones, corrijamos la salud, corrijamos la cosa laboral, pero eso no significa en ningún momento una revolución. Es una reforma, las reformas son graduales, lo que pasa es que las reformas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas bien hechas. Ahora, si hay alguna gente que quiere que la educación sea un negocio, que la salud sea un negocio, que las pensiones sean un negocio, bueno, ahí estamos en presencia de un problema ideológico. Y el país tiene que saberlo. Pero yo digo, no busquemos chivas baratas para echar abajo los cambios, cuando en realidad el país sabía perfectamente hacia dónde íbamos a caminar. Sí, ese es un lado. Y el otro, porque las acusaciones son de un lado y del otro. Las acusaciones al Partido Comunista, por ejemplo, es de que siempre presionó para una mayor estatización. Habían críticas también en relación a la presentación de una iniciativa para privatizar empresas, para estatizar empresas, quiero decir. En ese sentido, ¿también ha habido una presión para el otro lado? Se lo repito en la pregunta. Mire, aclaremos un par de cosas. Yo nunca he visto que en el programa de gobierno se establezca la posibilidad de estatizar empresas. Lo que se dijo en el programa de gobierno es establecer una AFP estatal. Pero nunca vi yo que en el programa se diga, mira, vamos a estatizar empresas y que el Partido Comunista esté predicando la posibilidad de estatizar empresas. Eso no ha sido así. Y lo segundo, respecto al Partido Comunista, mire, aclaremos las cosas. El comunismo se alzó como una opción frente al capitalismo en el siglo XX y esa posibilidad fracasó. Hoy día, el comunismo del siglo XXI terminó, cayeron el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, el Partido Comunista no es el cuco y por lo tanto no puede servir de pretexto una buena chiva, perdóname la expresión, para oponerse a los cambios e echarle la culpa al Partido Comunista. Yo creo que lo que une a la nueva mayoría es el programa. Si se hicieron las cosas mal, bueno, asumamos las responsabilidades pero no le echemos la culpa a un partido que creo que yo ha sido bastante responsable y disciplinado en apoyar el programa de gobierno. Sí, a propósito de la posibilidad de que se extienda la nueva mayoría más allá de este gobierno, algunos le ponen fecha de término en este gobierno, pero la posibilidad de que se extienda más allá y poner a la candidatura del expresidente Ricardo Lagos como una traba a esa extensión como lo ha hecho Aguiló y también ha recibido críticas de parte de Camila Vallejo, por ejemplo, por nombrar solamente a algunos, el que ese nombre, el del expresidente Lagos, sea un impedimento para que se extienda la nueva mayoría de la manera en que la conocemos. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo creo que cada partido puede y tiene derecho a tener su propio diseño y su propia estrategia y cada partido tiene que decidir si le gusta una coalición o no le gusta la coalición porque las coaliciones no son de ahora y para siempre. Por lo tanto, es perfectamente legítimo que algún partido de los siete diga, mire, yo no quiero seguir en esto. Eso es perfectamente legítimo, pero lo que no me parece a mí es colocar la carreta delante de los bueyes porque lo que tenemos que resolver primero es qué le ofrecemos al país. Ese partido tiene que decir, mire, qué programa le ofrezco yo al país, qué visión tengo yo del país, cuál es la solución que yo propongo para los problemas del país. Una vez que estemos de acuerdo en el tipo de país que queramos, en la solución que vamos a presentar, en el programa que queremos hacer para concursar frente a la ciudadanía, después de eso naturalmente veremos si eso concuerda o no con el resto de los partidos para que se puedan sumar a un programa que pueda ser consensuado. Y después de eso naturalmente tendrá que buscarse la mejor persona que encarne esas ideas que ofrecerle al país. Si es el presidente Lago o es otra persona, bueno, será porque hemos concordado en un programa claro que ofrecerle al país para estos próximos años. Pero no concuerda entonces con un veto desde el inicio, incluso antes de decidirse a presentarse eventualmente como candidato. No puede existir vetos para nadie, ni para el presidente Lago, ni para nadie que quiera presentarse porque lo importante es tener conducción, pero tener al mismo tiempo una plataforma que evite los problemas de interpretación que hemos tenido en este último tiempo y por lo tanto tengamos un programa que pueda ser bien gestionado, bien hecho, con un claro liderazgo y donde se tomen las decisiones para darle al país certidumbre. que eso es lo que la gente reclama, tener claridad respecto a dónde vamos. Don Francisco Buenchumilla, le quiero agradecer por este contacto con nosotros, esta conversación desde Temuco. Que esté muy bien, muchas gracias. Claudio, muchas gracias.